Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión con heroína jubilada Vamos a ver las recompensas que podemos obtener al final Y bueno, hasta finalizar esta tarea de misión heroica Quédate y en nuestro concurso de video iré saludando Bueno, vamos a empezar Aquí es batalla de alianza, participa dos veces, ya la completamos Aceptamos y vamos a continuar con la tarea número 36 Dice, invasión de jefe mundial, completa una misión de multijugador Vamos a ir allá Yo pienso que debe ser invasión, completa la misión de multijugador dos veces Completa, tenemos que completarla, nada de hacerla Así que, completando, espero que sea fácil Completa la fase con menos de tres heroínas, entonces podemos super villanos Más fácil Vamos a usar a Thanos a nivel 66 Y dos personajes de la ordenera para potenciar Esta sería la primera En este recurso de video iré saludando a las personas que han pedido su saludo en el video anterior, así que quédate para que veas tu saludo No diré cuándo, porque si no se irán directamente a ese tiempo Así que, quédense para poder ver De paso, me ayudan viendo el video completo Como sabemos ha salido el trailer de Capitana Marvel La verdad que épico, no hice una video reacción porque no tengo cámara Pero la verdad que, muy buena Al parecer, si, una de tres, así que se va a completar esta Ahí tenemos los requisitos, se completan porque es una de tres O sea, él Justo que Capitana Marvel Completamos uno, bueno o no La verdad que, Anti-Man Es muy poderoso Tenemos Dos de uno Vamos a hacer otra más Y vamos a completar esta Yo pienso que las tareas que siguen, las estuve viendo Porque ahí voy a mostrar que si se pueden ver las tareas Vamos a poner super villanos Y vamos a poner Anti-Man Vamos a potenciar con villanos Todos villanos Bueno, vamos a poner dos, dos débiles Para que monificación Acuérdense de pedir su saludo Para que estén saliendo en el próximo video No sé si subir un video análisis del trailer Ya hay, eso sobra en el canal en YouTube Pero me encantó la verdad Vimos el traje Que hay muchos memes que dicen que se parece a Flash A Batman Recién pegué un vistazo También hay memes cuando le pega al Skrull que parece la tía Maggie Y sale el meme diablo señorita Bueno, aquí todavía no aparece nadie Hasta ahora sí van dos de tres O sea, ha traído dos heroínas Ahí vemos a Iron Hammer Ya lo subió a la Tía 2 Así que muy pronto tenemos el video Probando a Iron Hammer Más que nada en Tía de Sombras Y en algún capítulo de la historia Capítulo 11 o capítulo 12 y 13 Vamos a ver qué misiones se pasan Ahí vemos que sí se completó Vamos a ver con todo Tenemos un novelismo que aumenta el daño 200% Así que yo pienso que algo vamos a hacer Ahí se escucha en el click porque está muy cerca el micrófono La verdad que muy bueno No sé qué opinan ustedes Si se escucha muy bien el audio Este micrófono Y se escuchan de fondo como si fuera Rudito así Bueno, es que está todo bien Ahí tengo un techo de chapa Así que Así que disculpen Ya estamos terminando Odin es muy fuerte Yo pienso que Antiman No sé si le ganará Pero para mí que sí Es un personaje muy fuerte Aparte se recupera vida también Yo pienso que se gane primero A ver Vamos a ver Que salí primero obviamente en el top Sí, 62% Del todo el daño total Listo Yo pienso que ibas a ir Ahí sí o sí tiene que Saltar Misión agrarica Listo Completamos Dos veces invasión de jefe Aceptamos las recompensas de finalización Vamos a la tarea Conspiración Falida utiliza 300.000 de oro Listo Voy a subir algún personaje Vamos a ir a equipo Fácilmente se gastan 300.000 Van a ver A ver Vamos a subir la habilidad de algún personaje Creo que gasta un milón Eso La habilidad está en todo el máximo Ah, justo, miren No te faltaba esta 130.000 200.000 289 360 Listo Máximo Hasta un millón Igual Aceptamos 15 energías Y metemos la recarga Porque no ha hecho nada Esperando Completa 10 misiones Especiales Vamos a hacer Misiones especiales Vamos a hacer Con ruta oculta De paso hacemos la recarga de energía Estoy farmando esta Por si llega Guardando biometrías Porque a veces la uso Para subir A los personajes nativos Utilizamos 10 veces 10 rutas ocultas Ahí vemos Otra vez me largo Un buen obelisco Serían los azules No me acuerdo Si son de autoridad No me acuerdo Bueno, ahí tenemos Completada Tarea 38 Vamos a la 39 Así de villanos Completa el difícil Vamos al difícil Y Tenemos a este Quiero saber una cosa Para no Usar ese personaje Vamos a habilitar Con Iron Hammer Ya lo estamos diciendo De paso lo probamos Iron Hammer Iron Hammer Aquí estás Vamos a habilitar un poco Para que después Estos personajes La terminen liquidando Fácil Iron Hammer La historia es Como lo estuve leyendo En el video anterior Acuérdense Que hay Casi 600 700 Ideas La verdad que no me he fijado Creo que Son casi 600 En el canal Avian el poder A mi me gustó más esta habilidad Gira Y se hace Como un Rayo láser infinito Y va lanzando Misiles Después Después tiene esta Parecido a Airman Que va lanzando Mini drones Después tiene esta Yo pienso que Ya con estas habilidades Listo Vamos a hacer una vez más Esta Que se recupera la vida Lo vamos a atacar con ataque básico Hasta que llegue A 70.000 Lo que sea Listo Y ahora lo dejamos ahí Nos liquidan Es muy blandito La verdad No resiste mucho Pero hay que saber Usar la habilidad Que es invencible Vamos a usar A ver Es el personaje De los primeros Que salieron De Secret War Si no me equivoco Invasión secreta Tengo una tos Disculpe si De vez en cuando Me agarre como una picazón En el alante Horrible También estoy con una congestión Así que se va a escuchar Rarísimo La voz mía Ahí tenemos a Twin Verde Modo Hulk Aquí Vamos a dar compensas Listo Y supuestamente Ya Ahí nos tienen que saltar Completamos Misión heroica Ya estamos finalizando Esta heroína jubilada Aceptamos Mejora 10 cromos Vamos a los cromos Colección de cromos No tengo cromos Vamos a gastar Voy a abrir El paso de la brecha Creo que no pedía brechas A ver si pide brechas Si no Busco otra forma Misión heroica Y aquí Se van Y dice Mejora jefe mundial Misión historia Misión diaria Misión heroica Bueno Si vamos a abrir la brecha Vamos a abrir Llevando cualquiera No importa El tema es obtener Muchos cromos Para poder mejorar Voy a abrir la hoja Lo que piensas yo con eso ya va a estar Aceptamos A ver cuantos cromos tengo A ver aquí Mejoramos 37 Mejoramos 6 Mejoramos 3 Me falta uno solo Justo 10 Ahí está Va a saltar Listo Aceptamos Ahora vamos a Jefe mundial Participa 3 veces Disculpen No vamos a ir a Evonimau Creo que me faltaba Si no me equivoco Solamente un libro De universal No lo tengo a todos Yo he dicho que Detectar universal Pero de paso Les voy a mostrar El poder de bruja Esferlata A nivel 66 Vamos a ir hasta Por más que diga esto, se lo pasa, en 2 minutos y medio creo que se lo pasa, o 3 minutos Disculpen, se va a tildar seguro el video Iniciamos las batallas, esta va a ser más larga, pero bueno, las otras dos van a ser rápidas Vamos a usar a Cable para rotar a Thanos, Thanos Definitivo Vamos a potenciar la otra forma también En cuestión de saber cuando vamos a rotar también Con el traje, se lo pasa en 8, es más fácil Teniendo pendiente el video, disculpen la tos ahí de fondo Porque no puedo estar poniendo pausa mientras hago, pero esto es Ahí van a ver como va bajando la vida Es como si fuera una congelación temporal que le causa Bruja Escarlata, no lo deja atacar en ningún momento Como ven en la fase 10 o la 12 ya... O sea fácil lo digo, en la... Las vidas... Las barras de vidas cuando llegaban, ahí se activó Bueno, no se sabía activar con él, cuando grababa Cuando lo hacía Porque le baja tan rápido la vida, que prácticamente como si ven ahí... Se pone como... como blanco... Directamente queda como tildado el personaje, y no hace nada... Espero que... Que no lo arreglen en eso... Porque es muy complicado llegar a otras fases... Bueno, cuando llega a 8, creo que ya cambia... Ahí sí... A Super Saiyajin 2... Fase 2... Creo que ya está llegando ahí... Por más que quede como tildado, por decirlo así... Casi llegando... Ahí está... Ahí llega... Super Saiyajin 2... Listo... Se inyecta ISO potenciado... ISO 8... Listo... Ya casi... Ya casi lo tenemos... No olviden de suscribirse... Ponerle like al video... De comentar que les está pareciendo el video... Que les pareció el trailer de Capitana Marvel... Si bien... Faltó un poco de poder... Sabemos que hubo muchas quejas... Referidas a los Kree... A los Skrull, quiero decir... A los Kree... A los Skrull... Que parecían Piccolo de Dragon Ball Evolution... Entonces... No quisieron mostrar mucho... Si ven en el trailer... Sale de fondo... Están diseminando... O examinando... No sé cómo se dice realmente... También quiero hacer... El nombre de las palabras exactas... Y sale... Para mí es Coulson... Y... Que está de espalda... Y sale... Nick Fury... Con un arma... Esperando por si llega... A despertarse... O algo... El Skrull... Y sale... Un científico... Examinándolo... Un... Un doctor... No sé... Una autopsia... Eso... Una autopsia... Lo están haciendo... Vamos a ver... Y sale... Capitán a Marvel... Pegándole... Un puñetazo... Como le dije hace rato... Y ya estamos... Al final... Derrotando a... Fawces... Negras... Ebonimao... Ahí tenemos... Fase 29... De Ebonimao... No vamos a poder... Debloquearla... Como... Estuve diciendo... En los videos anteriores... Porque... Es necesaria... A Emma Frost... Tenemos que tener... Ahí... Sale... 2500 Cristales... Y como dije... También... En videos anteriores... Estoy ahorrando... Para... Psylocke... El paquete... Deluxe... Ahí... Como vemos... Pide aquí... Completa la fase definitiva... 29 con Emma Frost... Cinco veces... Tres veces... Una vez... Y... También... Necesito un poco más de poder... Para poder... Para poder... ¡Bluh! ¡Bluh! Se me retrabó... Eh... Completa la fase definitiva... 29 veces... En... En... 100 segundos... Se me hace ahí... Retrabando en la lengua... Eh... Bueno... Aquí... Eso sí... Lo podemos completar... Estas dos... Hasta 15... Yo que pienso... Que subiendo la... 70... Subiendo el equipo... A 25 por 4... Eh... Si lo derrata más fácil... Como dije... Vamos a ir... A Thanos... La fase 1... Porque... No... Me quiero arriesgar... Ay... Soy muy poderoso... Lo tengo en el nivel 64... Vamos a potenciar... Con el Capitán América... Porque... Le va a ayudar bastante... Que sería esto... De fondo ahí... Pegándole unos puñetazos... Si bien esto no es tan bueno... A ver... Vamos a poner así... O así... No... A ver... A quién puedo potenciar... Tengo todavía... Aaaa... Vamos a dejar a ella... Vamos a poner todo... El poder... Es cuestión también... De suerte... Que la congelación temporal... Lo agarre bien a Thanos... Y que se me active... El daño por cadena... Y el 200%... De lo del... De ese... De energía... Es todo... Un tema... Porque Thanos... Con un solo golpe... No tiene una buena defensa... Eh... Y... Tiene penetración... De defensa... Muchas cosas... Tiene Thanos... Así que... Es un jefe definitivo... Tiene... Guantelete del infinito... Así que... La verdad... Que está bien hecho... A ver... Y se activa... Bueno... Se me activó... Se me activó tarde... Vamos a poner... Soy muy manco... Para estas cosas... Cuando grabo... Es... Es como otra cosa... Hay otro nivel... Hay que tener cuidado... Porque ahora... Voy a invocar... Ay... Casi... Bueno... Supuestamente... Con él... Es mucho más fácil... Ah... Esta mezcla... No... Voy a hacer otro... La verdad... Que esto... Es pasar vergüenza... Para miles de personas... Que van a estar viendo el video... Así que... Disculpen... Vamos a hacerle... Un otro más fácil... Aparte... Me re manqué... Cuando hago esto... Después... Voy a estar pasándola... Porque... Yo pienso que si se puede... Hay videos... Que si... Si lo demuestran... Con el traje... Pero igual... Sin el traje... Aparte... Tengo el HP de energía... Y no lo tengo mal equipado... Tengo unos cromos también... Vamos a rotar... A ver... Ya que... Está dando... Cosas extras... Igual... Más que nada... Es... Esto... Quiero... Quiero subir a... Tier 3... A Pantera Negra... Es mi personaje... También uno de los personajes favoritos... En el... Quede en la fase 10... Porque... Me pide Hyperion... A... 6... Y... Lo tengo aún... A una estrella... Rango 6... Rango 1... Porque para poder... Usar los personajes... Dentro de los jefes mundiales... Acuérdense... De tenerlos en el rango 6... Por ejemplo... Vamos a entrar... En la fase 9... En la fase 1... Vamos a entrar... Pero así lo más rápido... Y miren los personajes... Se puede... Con personajes... De... 6 estrellas... Por más que no importe... El... El... El equipo... O si no tiene maestría... Estos personajes... Están sin maestría... Ni nada... Bueno... Vamos a usar a... No sé si lo he mostrado... El tema también de esto es... Vamos a usar este kill... Si no... No trata potencia... Vamos a sacar esto... Y vamos a potenciar... Ignorando el kill... Si no... No lo derrotamos más... Listo... Iniciamos... Capitan América... Tier 3... Para ustedes... Señoras y señores... Youtube... Vientes... Youtube... Vientes... Vientes... Youtube... Vientes... Youtube Vientes... Youtube Vientes... Ahí está... Youtube Vientes... la frase esa la dije yo patente de la JOS GAMER youtube y de antes o capaz que lo dijo alguien de esa hay que tener un cuidado porque ayy ya casi, ya casi ¿listo? tenemos la primera vida de hemos tomado la primera vida de Corvus Klay Ahora vamos por la segunda Aquí se prende Pero mal, así me empieza a lanzar por todos lados Ahora vamos a activar el tierter Me lo mato Por hacerme loco Igual va a poder A ver Miren como... Goliath Derrota ¿Hackie no? Si, tome Goliath es fuerte No tiene tanto invencible Creo que tiene protege de impacto Se da un escudo Escudo de... Escudo de... Genial, fragmento del cubo cósmico No solamente se da un escudo de PG O sea, se aumenta la vida Para que el daño sufrido Solamente afecte el escudo y no la vida base Vamos una vez más Mision heroica Ah, cierto que perdí Bueno, también perdiendo pueden completar 3 veces Mision historia Mision historia, completa 6-10 Capítulo 6, fase 10 Sería esta Saltamos la publicidad La publicidad de... Una sola vez Una sola vez Una sola vez Y ya estamos al final De la misión heroica Heroína jubilada Mision historia Mision historia, completa 6-10 Con Jessica Jones Una vez Ah, con Jessica Jones Jessica Jones Jessica Jones Jessica Jones Bueno... Aquí está en él, obviamente Yo lo tengo Ni modo Obviedad es que digo, eh Bueno, aquí Jessica Jones Ya se me pasa Yo no me voy fijando Voy nada moviendo Aquí está Jessica Jones Vamos a poner en el equipo Este A ver si me lo cuenta así Listo Una tontera Aceptamos Estamos 42-45 Misiones Diarias Completas 2 fases Menos mal que no la hice Menos mal No he hecho nada Es como la misión épica Esta vez Siempre todos los días entran Directamente Y se activa la misión heroica Porque son Ay Porque son Por 6 días Si no me equivoco Yo estoy terminando casi Un día antes Del final Bueno... Un día y 17 horas Aceptamos Misión heroica Completa Solucionador de problemas De Shell Ir Alguien ha robado Unos datos de investigación Muy importantes de Shell Colson le pide A Jessica Que los recuperes Iniciar A ver... A ver... Me olvidé del teléfono Tengo que decirle a Luke Que es la hora de la siesta De Daniel Daniel Tendrá que terminar rápidamente Y volver a casa Esta es la ubicación Que me dio la gente de Colson No puede... No puede... Haber... Desaparecido... Ya... No? Misión cumplida Regresamos a la base Highlightro Ahí están Debemos... Debo darme prisa Antes de que... Ya empezamos la misión Misión exclusiva De Jessica John Aquí estamos Times Square Dice... ¿Cómo has sabido dónde estaba? Soy detective La investigación es mi... Especialidad Ahora yo haré las preguntas ¿Dónde están los datos de investigación Que robasteis a Colson? ¿Qué robasteis? Ja! ¿Crees que te lo voy a contar? Eso pensaba Ahora tengo que darte las gracias Por haberme... Hecho perder el tiempo Que podría estar pasando Con mi hija Bruto superior De Aydra Ahí estamos a Tier 3 Miren el pobre Jessica John Vamos a bajar estos Si no... Daño de fondo Más el del... Villano Ahí se escucha Thor Deme aquí Thor Hijo de Odin Y listo Ahora vamos a... Bueno... Se explotaron en otro... Camino heroico Victoria Heroína jubileada Solucionarle problemas de Shell ¿Listo? Dice... Voy a preguntarte una vez más ¿Dónde están los datos de investigación Que robasteis de Shell Ayer? Si piensas que te voy a... La próxima idea es que te pregunte Te romperé el otro brazo Soy una mujer sumamente ocupada De verdad que no lo sabemos señor No confía en información importante A soldados de medio pelo Vale... ¿Dónde está la base a la que os... Dirigíais? Es una base secretaria En Alaska Es... Lo único que sabemos Alaska Esto va a tardar más de lo que esperabas Primero tengo que ir a casa Y hablar con Luke Y ahí tenemos La primera parte de la misión heroica Han robado... Datos a Shell Misión heroica Aquí tenemos... Soliciendo el problema de Shell Se han completado todas las misiones La región Ahí vemos Tiempos restantes Bueno... Tenemos que esperar Obviamente que finalice Pienso yo Ahora... Vamos a entrar de vuelta Lo malo de esto Lo malo de esto No... No son blancos fáciles Necesitas... Prepárate antes de irrumpir La base enemiga No te preocupes Todo debe estar listo, eh Un día 17 horas 17 minutos 14 13 Aceptamos Y ahí vemos Que conseguimos 450 Cofres Pero lo malo de esto La verdad que Ha enojado a muchos De que... No... No por lo menos... A mí no me ha enojado Pero me ha caído un poco mal Que... Algo que con nuestro tiempo Podríamos conseguir... No... Tenemos que... Aparte del tiempo que invertimos Consiguiendo los cofres... No... Hay que pagar en sí Eh... Pero bueno... Espero que eso beneficie el juego Y saque más buen contenido Como está sacando Y que nos regalen más personajes fuertes Y maneras de poder seguir subiendo A nuestros personajes Como sabemos Tenemos a personajes de Infinity Warp Nuevos Que... En la mayoría son... Difíciles de conseguir Pero bueno... Como vemos aquí El caballero Egg Knight Eh... Spider Egg Knight Bueno... Yo tengo a Iron Hammer Que sería el Free Ya lo tengo a tío 2 Imagínese Pero los demás Son todos personajes Que hay que pagar De su bolsillo Para poder conseguirlo Por ejemplo Spider Arach Egg Knight Ghost Panther Bueno... Esos serían los personajes Después tenemos... Ah... Me estaba olvidando de este De... De... GNX Weapon Heck La verdad que... Excelente personaje Bueno... Eso ha sido todo Y ahora vienen los saludos Para todos los suscriptores Para aquellos que lo han pedido En el video anterior El primer saludos para Alexander Van a ir saliendo los videos En la parte inferior del video Aquí si Se sale el primero Y vamos con el segundo Que es para Dante Un saludo grande Para todos El tercero Para Tybaltaz No olvides de... Pedir tu saludo El cuarto Para Andrej No olvides de compartir El quinto Para Frank No olvides de poner El like El sexto Para Loki Un saludazo Para Loki No olvides de Checar la descripción El séptimo saludo Para Mr. Apolo Pienso yo Que es Mr. O Mr. Apolo No olvides de... 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 Mirar la descripción Muchas veces Y... El último para Sir Alfredo Kindle Lions Forever Si quieres unirte a la alianza No se puede Porque momentáneamente Está llena Pero estaré en los videos Diciendo si es Posible unirse Así que... Eso ha sido todo el video Por ahora Espero que te pases por el resto Y que disfrutes de... Que hayas disfrutado este video Nos vemos pronto Chau chau Lelitos No olvides de pedir tu saludo Aquí debajo En la caja de comentarios Solamente en Youtube No lo... Pidas en Facebook Si estás viendo el video En Facebook En... No sé... En Twitter O no sé... Donde se puede reproducir Este video Solamente pido en Youtube En la caja de comentarios Ahí pones Saludame Y después Si quieres decir más cosas Pones Haces un segundo comentario Diciendo Uh... Me pareció muy bueno eso Pero se puede completar de otra forma Me parece Me recomiendas el traje de Quicksilver Realmente Me gustaría comprar el traje de Quicksilver Para no añadir... Eh... Extenderme tanto en el video Pero... Igual... Como 30 minutos creo Eh... Pero... Como ven Tengo 5245 cristales Y si lo compro Se me aleja más Eh... La distancia de conseguir a... A... ¿Cómo se llama? A... A Psylocke Eh... Entonces primero prefiero Comprar los... Eh... El paquete este Porque aquí Como dije Yo tengo todo completado Y apenas no lo compre Voy a conseguir a... Psylocke O un personaje Voy a conseguir Que me va a dar aparte las biometrías Me va a dar una misión especial Donde puedo seguir consiguiendo biometrías Que sería El comienzo del caos Y me va a devolver varios materiales Incluido Lo importante Son los 1500 cristales O sea que Aquí te sale 5100 cristales Y vamos a... Vamos a... Obviamente vamos a estar... Vamos a estar hablando de esto Puedes conseguir hasta 1500 cristales Obviamente Consigue los 1500 cristales Y si completas toda la misión épica De Deadpool Eh... Porque cada... Por ejemplo aquí doble o nada Te va a dar esto 150 Si sigues avanzando Solo por si acaso Te va a dar 150 Y... Cuando si tienes todo completo Te van a dar también Obviamente 400.000 Miren todo el oro Vamos a ver todas las recompensas Que podamos obtener Así que... Por eso no he comprado... Trajes Y será otra vez Pero muy pronto Estaremos comprando este paquete Así que... Quédate en el canal Suscríbete Activa la campanita Y... Pronto estaremos subiendo Un nuevo video Eh... No se de que Pero estaremos subiendo Un nuevo video Así que quédate en el canal Que seguirá creciendo Y ofreciendo nuevo contenido Quédate con la outro El momento de la Safis Galera Como si trabaja Kindera Con un tipo de Que se Toda a la La Ya T área likquiera